Hola amigos, les saluda Milenka Peña y es para mí un placer darles la bienvenida al curso básico de entrenamiento, Los Pasos del Maestro. Como verán, este curso está compuesto de ocho sesiones basadas en lo mejor de las dos primeras temporadas de esta premiada serie televisiva. Antes de empezar, quiero invitarles a conocer más de cerca a los presentadores. Primero, les presento a Kirk Cameron, conocido por su rol en la serie televisiva Cómo Duele Crecer y en los últimos años en el papel principal de las películas Left Behind o Dejados Atrás y Fireproof, A Prueba de Fuego. También, el evangelista internacional Ray Comfort, fundador y presidente del ministerio, estará junto a nosotros compartiendo sus enseñanzas y experiencia. Últimamente, parece que el evangelismo no es un tema muy popular entre muchos cristianos, por lo que te felicitamos por tener el deseo de aprender a compartir tu fe. Para muchos que han implementado los principios de este curso, compartir el evangelio ha venido a ser una experiencia emocionante. Como implica el nombre, este es un entrenamiento básico. Es sencillo y práctico, sin complejidades ni necesidad de leer enormes libros. Estos principios básicos son fáciles de aprender y los beneficios se harán muy evidentes. Sin duda tienes tus temores y preocupaciones cuando se trata de compartir tu fe. Quizás hayas tratado de hacerlo y te hayas desanimado o desilusionado por la respuesta de la gente. A través de este curso, tú encontrarás que el uso de estos principios bíblicos revolucionarán tu vida y tu testimonio. Este no es algún método nuevo que nosotros hayamos inventado, sino es una verdad eterna, firmemente arraigada en las páginas de las Escrituras, avalada por siglos de uso en la Iglesia y comprobada por la experiencia personal de este ministerio por más de 25 años. Al seguir estos principios, aprenderás a compartir tu fe de forma sencilla, eficaz y bíblica, tal como lo hizo Jesús. Eso se logra primordialmente cuando te diriges a la conciencia, que es el lugar del conocimiento del bien y del mal, el lugar del intelecto, que es el lugar del argumento. Eso significa que no tienes que ser un experto en teología, arqueología o saber griego. Nunca más tendrás que sentirte intimidado por intelectuales, ateos o los religiosos con justicia propia. Todo lo que necesitas es el deseo de obedecer a Dios y seguir los pasos de Jesús. Aunque este curso puede usarse para estudio individual, es ideal para usarse en grupos. El evangelismo puede a veces sentirse intimidante y el entorno de un grupo puede proveer lo que tú necesitas y darte ánimo para continuar. Cada lección incluye un segmento de video, actividades para la clase que ayudarán a aplicar la enseñanza, tareas y un estudio bíblico para que lo hagas en casa. Las sesiones de video tienen un promedio de más o menos 35 minutos de duración, un poco más y un poco menos. Para permitir el tiempo adecuado para todas estas actividades sugeridas, te recomendamos para cada sesión semanal aproximadamente una hora y media. Semana tras semana y a medida que avance esta clase, recibirás inspiración y motivación a través de consejos efectivos y asignaciones prácticas que te ayudarán paso a paso a salir de tu zona de comodidad para alcanzar a otros para Cristo. Además, asistiendo a esta clase, encontrarás nuevos amigos y lograrás fortalecer tu relación con el resto de las personas que están aprendiendo junto a ti. Una vez más, bienvenido y gracias por participar del curso básico de entrenamiento. El maestro empieza a hacer una diferencia para la eternidad, siguiendo los pasos del maestro.